Hola amigos, bienvenidos al canal de Fricadas Varias Hoy tenemos el sexto capítulo del 30 aniversario de la Expo 92 Y para eso os dejo con mi compañero Hola amigos, hoy veremos el pabellón de Japón Este pabellón era un pabellón efímero Como eran otros muchos, yo creo que la mayoría Quiere decir que se construyó exclusivamente para este evento Y la idea era desmontarlo una vez que acabase De hecho, eso es lo que ocurrió Hoy en día este pabellón ya no existe Lo cual es una pena Porque como podéis ver, si lo veis en foto y todo esto Era bastante bonito De madera, así sigue un poco una arquitectura típica japonesa Se entraba, como habéis visto, a través de unas escaleras mecánicas Que te llevaban hasta arriba Y una vez ahí empezaba toda la exposición interior Era mucho tipo museo Que vas viendo cosas que hay en vitrinas Y cosas de estas También tenía su cine Que al final no veremos el cine en sí Pero veremos que entramos en el cine Aquí vemos una estructura japonesa Aquí la fachada, como veis, muy chula Así curva, de madera Todo de madera Pero también creo que estaba un poco En el espíritu un poco japonés De hacer cosas que no duren para siempre Con la idea de que sea una cosa provisional Ya estamos en el interior del pabellón Santuario portátil tipo asaco Aquí vemos los curiosos gorros de diseño De las azafatas del pabellón Que parecían un jarrón puesto al revés Le habían quitado las flores y se habían puesto en la cabeza Aquí una especie de diorama Creo que está hecho de papel Creo que origami Como se veía una técnica típica japonesa De hacer figuras con papel, doblándolo Igual que hacemos los famosos aviones de papel O los barquitos Pues esto es llevado al extremo Aquí vemos algo así como una grulla Un pájaro Aquí vemos que llevan algo en hombros Entiendo que llevan a una persona Hay que decir que en el Japón feudal El uso de las ruedas estaba prohibido Por eso en las películas japonesas de samuráis No veréis carros ni nada Esto lo único que tenía derecho a usar ruedas Era el emperador Por eso tenían que llevarlo así en volandas Aquí vemos un edificio ya más moderno Pero todo está hecho con papel Vemos que le han incluido incluso su iluminación Esto me recuerda un poco a la película esta de origen Cuando doblan las calles de la ciudad Creo que era en París Pues esto se parece un poco a eso Aquí vemos el vocabulario japonés Como sabemos el japonés tiene tres tipos de vocabulario Escritura Tienen los kanjis Que vienen de la escritura china Antes de que Japón inventaran la escritura Pues cogieron la china Y la adaptaron un poco Entonces cada ideograma, cada dibujo Significa una idea o palabra entera Los otros dos que se usan son el katakana Y el hiragana Que la diferencia en el uso de los dos sistemas Es estilístico Normalmente el hiragana Es el silabario predeterminado Y el katakana se usa para los préstamos lingüísticos extranjeros Las onomatopeyas Las interjecciones Y la transcripción de la lectura Onyomi de los kanjis Aquí estamos viendo una armadura de un samurái Luego veremos que en las tiendas Lo vendían Había, vendían una armadura de estas Por un millón de pesetas Que en euros serían 6.000 euros Bueno, aquí vemos tres armaduras samurái Que son para ir a la feria Bueno, en realidad eran para luchar Pero bueno Que va, que va Son para ir a la feria Los samurái eran los guerreros Que por otro lado estaban los ninjas Los ninjas eran como espías Digamos, estaban Los espías estaban un poco Los ninjas estaban un poco mal vistos Porque eso de ocultarse Y todo eso Como que no le molaba Al espíritu japonés La verdad es que mola Ver tantas figuritas Como la han puesto La verdad es que Por lo menos es muy curioso Son muy detallistas Sí, se ve que Cuidado hasta el máximo Hasta el mínimo detalle Sí Esto no sé lo que es Una cosa dando vueltas Pero ese es en el mismo pabellón De Japón Sí, esto es el mismo Estos son unas cosas Que van subiendo Y bajando Como por unos alambres O algo así Ahí se entiende Que tendría unos letreros Explicando lo que era Pero si no lo hemos grabado Pues nos quedamos con la duda Demasiado Porque en aquella época Ponerse a grabar Es normal Demasiado Que grabó Tantas cosas Estos son unas luces Que caminan Que parece que caminan Pero mola Son, no sé Como pequeñas lucescillas Sí Aquí, como sabemos Japón Pues junta la tradición Con la alta tecnología Entonces entiendo Que con esto También quiere representar Un poco, ¿no? Que están a la última Entonces cenas Como hologramas Esto es la exposición De 2005 En Aichinagoya Pues promocionándola Y esto Creo que es en la tienda Porque casi todos Los pabellones Tenían una tienda Y esto Seguramente funcionará Por algo de imán O algo así Era curioso Con balas de fútbol, ¿no? Sí Parecibe que pensaba Que era un dado, ¿no? Pero es un balón de fútbol A lo mejor es un juego Que por colores O por números Ah, mira Ahí el samurái Eso, un ninja Ah, un ninja Contado en un patinete En un patín Vemos que cuando llega Al borde gira Ahora veremos Una toma más cercana Luego Aquí lo que dije Una armadura de samurái Por un millón de pesetas Te podías llevar a tu casa Pues habrá gente O sea, me imagino Hombre, habrá gente Con dinero en el sushi Mira, ¿y cómo está? Pero, madre mía Pero eso Pero, ¿cómo puede estar ahí metido? A lo mejor ese es de pega Claro, yo me imagino O a lo mejor Son muestras, ¿no? No sé Mira, a lo mejor no se ve La imagen tampoco se aprecia mucho También Había pabellones Que tenían también restaurantes A ver, a lo mejor sería eso No me acuerdo Mira, ¿qué es Pocoyo o qué? Ese creo que es la mascota Del pabellón Ahora luego Cuando veamos el cine Se verá la mascota Una estrella shuriken De goma 300 pesetas Qué gracioso Ve los carteles de pesetas Esa es la mascota Del pabellón de Japón Y este es el cine Y ya se acaba el vídeo Bueno, nos vemos En el próximo vídeo, compañeros Un saludo Hasta pronto Fricadas Varias Hoy, ¿cómo es? Bienvenidos al canal de Fricadas Varias Bienvenidos al canal de Fricadas Varias Hoy nos toca el segundo capítulo Del 30 aniversario De la Expo 92 Os dejo con mi compañero Y colega ¡Friki! ¡Friker Creeper! Ponte algo Yo te presento Bienvenidos al canal ¿Cómo es? Ah, venga Al canal de Fricadas Varias Bienvenidos al canal de Fricadas Espérate Venga